Es usted de aquellas personas que la mañana amanece con la voz quizás más ronca, disfónico. Entonces, mucho en la mañana al despertar, por ejemplo, y lleno de flema, ¿sabía usted que podría esto tener alguna asociación con el reflujo gastroesofágico? Es el tema del cual vamos a conversar hoy día y está con nosotros el fonobiólogo Marco Guzmán. Marco, gracias por estar con nosotros, fonobiólogo de Clínica Las Condes y profesor de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Feliz de estar acá contigo, amigo, para hablar de un tema que cuesta a veces que la gente haga el nexo entre estos síntomas que yo describí y que tú vas a describir también y que son muchos más síntomas que se asocian al reflujo gastroesofágico. Pero, ¿por qué la voz con el reflujo? Así es, lo que ocurre es que las personas normalmente asocian el reflujo a los síntomas clásicos del reflujo, que son tres, la resurgitación o sensación de devolución del contenido ácido gástrico hacia la zona del pecho, sensación de acidez y también sensación de ardor en el pecho. Por lo tanto, uno cuando les pregunta a las personas, tú tienes reflujo, las personas dicen no si no sienten ninguno de esos tres síntomas. Claro. Sin embargo, es importante distinguir la diferencia entre el reflujo gastroesofágico clásico, que se describe por esos tres síntomas, y el reflujo silencioso o también llamado reflujo laringofaringeo, que afecta principalmente a la voz y a la garganta. Fíjate que interesante el tema porque hoy día uno de los principales profesionales que está haciendo el diagnóstico son los otorrinos, los fonaudiólogos. Ustedes están haciendo diagnóstico del reflujo gastroesofágico, que es un tema obviamente que trata finalmente cómo se llama el gastroenterólogo. Pero me gustaría que pudiéramos explicar, ¿te parece el primero lo que es el reflujo? Y después vamos hacia la parte de cómo se llama la tráquea. Perfecto, como estamos viendo la imagen ahí de apoyo, podemos ver que cuando uno ingina alimento pasa al estómago, el estómago obviamente secreta ácido, y ese ácido con ese contenido gástrico debiese permanecer en el estómago, porque se cierra la compuerta, que es el esfínter esofágico inferior. Sin embargo, en aquellas personas que este esfínter no se cierra bien, ocurre que este contenido gástrico ácido se devuelve hacia el esófago o en algunos casos también hacia la garganta. Y cuando llega a la garganta es donde justamente encontramos el mayor de los peligros. Si vemos ahí en la segunda imagen, lo que está en rojo es la garganta, ¿no es cierto? Y después hacia atrás continúa un tubo rojo que sería el esófago. Si ustedes se dan cuenta, existe una cercanía anatómica muy estrecha entre este tubo rojo que va hacia abajo, que está en la parte posterior, junto a la columna vertebral, y la laringe, que es la estructura que está más hacia anterior. Por lo tanto, cualquier contenido ácido que se devuelva por el esófago hacia la garganta necesariamente va a afectar la laringe, que es justamente el lugar donde se encuentran las cuerdas vocales, el principal instrumento de producción de la voz. Exacto. Y ahí estamos viendo las cuerdas vocales. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos las cuerdas vocales que se ven extremadamente rojas. Esa es una laringe enrojecida, que no debía estar así. Y está enrojecida muy probablemente producto del efecto ácido del reflujo, del reflujo de laringofaringeo, y además se ve mucha cantidad de mucosidad. Si usted te da cuenta, al fondo encontramos las cuerdas vocales que se ven como secreciones, como espesas, blancas. Eso es mucosidad. Es una sintomatología muy clásica de las personas que padecen reflujo faringofaringeo. Ahora, cuando nosotros vemos estas imágenes, y maravillosa es la imagen de las cuerdas vocales, que es lo que tenemos al centro, fíjate. Cuando uno ve esta imagen, ¿qué es lo que está pasando en esta persona? Y creo que las personas en la casa dicen, bueno, teniendo eso, ¿cómo sé que tengo este problema? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales de alerta que se presentan? Claro. ¿Ira al otorrino? Eso es muy importante. Yo te aseguro que muchas personas que nos están viendo en este momento van a darse cuenta ahora que sí tenían reflujo sin saberlo. A ver. Por ejemplo, si uno se levanta en la mañana con la sensación de mucha mucosidad, sensación de cuerpo extraño, de globus, que se llama, de secreciones en la garganta, incluso descarga posterior, que las personas sienten que por atrás de la garganta empieza a gotear cierta cantidad de secreción, y se acumula en la garganta, en la laringe, esto lleva como consecuencia la necesidad de carraspear. Carraspear. Exactamente, carraspear. Y además sienten que la voz es más ronca, más disfónica en la mañana, entonces existe una posibilidad alta que estas personas tengan reflujo faringolaringeo. Correcto. No es normal. Muchas veces las personas creen que es normal levantarse con la voz disfónica o ronca. Sin embargo, es importante que sepan que esto no es normal. ¿O sea, voz estéreo en la mañana? No, más que estéreo. Más que estéreo. Una voz ronca, raspada, que uno siente que la voz es apagada, la que se queda en la garganta y que no se puede sacar hacia afuera. Correcto. O sea, boca está, esta secreción, ¿no es cierto?, de garraspeo, de tener secreciones, mucosidad. Claro. ¿Qué otra cosa agregamos? Bueno, dijimos disfonía, ronquera, sensación de boca muy amarga o boca seca. ¿Boca amarga? Sí, exactamente. Boca amarga, boca seca, y también una excesiva halitosis. Correcto. En algunas ocasiones las personas asocian la halitosis solamente con consecuencias como de la escabalidad oral. Sin embargo, la halitosis también puede venir consecuencia del reflujo. No solamente eso, sino que también hipersalivación, sobre todo durante la mañana. Estos son, digamos, síntomas muy claros que pueden describir el reflujo faringolaringeo. Sin embargo, no son exclusivos de este cuadro. ¿Podría haber tos también? Ah, sí, claro. Sí, hay otros tres síntomas que también son muy claros, que es la tos crónica. La tos crónica no productiva, que muchas veces se confunde con asma y sin embargo los medicamentos para el asma no hacen efecto, esta tos perfectamente podría estar siendo gatillada o mantenida, producto de un reflujo que está afectando a la garganta. Fíjate que hay síntomas que se comparten bastantes con el despertar o la tos del fumador crónico. El fumador crónico tiene bastantes estos signos que son irritativos. Sí, exactamente. Por lo tanto, a no confiarse. Ah, no, lo que pasa es que como yo fumo en la mañana... No, al contrario. Y qué peligroso, además. Ah, o sea, tener estos síntomas matinales asociados al cigarro es espantosamente malo. Además, ya que tú mencionaste el cigarro, el cigarro también es una de las causas que puede favorecer el reflujo faringolaringeo. Correcto. Frente al diagnóstico, hecho el diagnóstico, ya usted a lo mejor en la casa está sospechando que puede tener este problema. ¿Cómo se enfrenta esto desde el punto de vista terapéutico? Ya, antes de ir a dos pequeños síntomas que también las personas pueden estar pensando. Por ejemplo, espasmos laringios. Ah, correcto. Eso es un tema súper importante que lo hemos tocado en programas anteriores. Espasmos laringios o incluso dificultad para tragar. Hay personas que sienten que se tragan una píldora en la pastilla y tienen la sensación de que la píldora se quedó en la garganta. Sin embargo, pasó. Lo que pasa es que queda la sensación de que la píldora quedó ahí. O si no, incomodidad para tragar. También puede estar siendo consecuencia o un efecto de este reflujo faringolaringeo. Perfecto. Ahora, estamos frente a los síntomas claros. Tú dices, ¿qué se hace? Bueno, el tratamiento consiste básicamente en tres grandes pilares. El primero, que está a cargo del médico torrinolaringólogo, que es medicamentos para controlar la acidez. Que es básicamente a través de medicamentos que inhiben la bomba de productor de ácido en el estómago. Inhibidora de la bomba de protones, que se llama. Y también otros medicamentos que ayudan a regular la producción de ácido gástrico. También existen, y esto es muy importante para las personas que nos están escuchando ahora, es cambios de estilo de vida. Hay muchas cosas que hacen que nosotros tengamos mayor cantidad de reflujo y por lo tanto que se afecte nuestra voz productor de reflujo. Como por ejemplo, la cantidad de tiempo que se deja entre la última comida y el momento de ir a acostarse. Que no es ir a dormir. Exactamente. No me refiero al momento de ir a dormir, sino al momento de ir a ponerse en posición horizontal. Cuando la persona se pone en posición horizontal, el reflujo hace fiesta. Porque obviamente no tenemos la gravedad que impida que el reflujo suba. Claro, que los líquidos del estómago vayan hacia abajo, ¿no? Se recomienda que aproximadamente en tres horas se debe dejar entre la última comida y el momento de ir a acostarse. Uno dice, ah, la última comida fue a las siete y me fui a acostar a las diez. Sin embargo, llegan a la cama y se ponen a comer chocolate. Claro. Eso no sirve. Otra cosa importante, no comer alimentos que favorecen la producción excesiva de ácido gástrico. Como por ejemplo, elementos con mucho contenido graso, mucho condimento, ají, ketchup, mostaza, chocolate, café, té. Algunas personas dicen, pero ¿cómo? O sea, tener reflujo y no tener difonía significa no vivir. No, no. Si tú puedes tomar café, puedes tomarte. Lo que pasa es que tienes que tomar los horarios y también en pequeñas cantidades. Si tú quieres tomar una taza de café, no la tomes al momento de la última cena, de la última comida. Sino que tómala en mediodía o durante la mañana. ¿Qué pasa con la hidratación y con los líquidos? También. ¿Favorecen los líquidos? ¿Mejoran esta condición los líquidos? Muy importante. La hidratación no solamente favorece una buena salud vocal, una buena producción vocal, sino que además favorece muchas cosas del organismo. Pero cuando tú tomas agua, lo que estamos haciendo es hidratando el órgano productor de bosques, la laringe, pero al mismo tiempo estamos ayudando a que el posible ácido que esté subiendo por el esófago hacia la garganta, baje. En el fondo lo arrastramos con el agua que estamos tomando. Correcto. Interesante tema, Marco. Y usted, la casa, tiene claro ya cómo un problema gastrointestinal, como el reflujo gastroesofágico, puede tener manifestaciones a través de la parte respiratoria y de nuestras cuerdas vocales. Muchas gracias, Marco, por estar en el programa. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, también a la Universidad Los Andes y a la Clínica Las Condes por tu presencia hoy día en nuestro programa. Muchas gracias. Pausa y ya lo vemos con ustedes.